...tumen la foto. Señor agente Spilman, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Les quiero contar algo a priori, porque ustedes saben que yo suelo confiar en ustedes, no nos está escuchando nadie. Hoy 8 de la mañana me fui a tomar un café, me fui a tomar un café a un bar porteño en San Telmo. Cuando estoy por ir, veo un kiosco de diarios, me compro un diario Clarín, por supuesto, y cuando lo abro adentro de ese diario venía un cuaderno cuadriculado de reconocida marca. Abro y había información clasificada en sánscrito, con lo cual acabo recién de decodificar toda la información que tenía allí. Es muy difícil conseguir un traductor de sánscrito. Bueno, por eso estuve todo el día y justo hace minutos nada más pude decodificar toda la información que había allí en este cuaderno cuadriculado. Empiezo por contarles, arranquemos por supuesto por el tema de Cristina, que les diría que es el tema más importante de este año, a esta altura me atrevo a decir. El tema de Cristina marcó la agenda de la oposición y del oficialismo. En el caso de la oposición, llevó a que el presidente y Cristina vuelvan a hablar después de casi un mes que no hablaban. ¡Claro! ¡Qué emoción! En la segunda charla, fueron dos charlas, una después de la presentación que hizo ella, la presentación está pública, de Luciani pidiendo específicamente y la respuesta que vino de ella, ahí hablaron por primera vez. Y en la segunda charla el presidente le adelantó lo que salió hoy, que fue el apoyo de los presidentes de Bolivia, Colombia y México a la vicepresidenta. ¿Cómo engatusaron a los presidentes de México, Colombia y Bolivia? ¿Vos decís que los engatusaron? ¿Y sí? No, yo creo que son bien conscientes de lo que hicieron. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. ¿Qué dice el agente Spilman? Hay casos y casos, en el caso del presidente boliviano me da la sensación de que era bastante más consciente. Así no, Spilman, así no. No podés quedar bien con los dos. No, o estoy de acuerdo con Tato o estoy de acuerdo con Helio. Estoy de acuerdo con los dos, en principio. Ahora, hay algo que me apareció acá en el cuadernillo, que por supuesto la traducción directa del sánscrito no es fácil, pero intuyo que hablaba del Instituto Patria, decía Patriem, así que intuyo que es Patria. Sí, muy bien. Fíjense algo muy importante de algunas cuestiones que podemos indagar. Por primera vez, muy cerca de Cristina, plantearon que el mensaje que intentó llevar a Cristina terminó siendo equivocado, porque terminó la idea consolidada de somos todos corruptos, cuando ella lo que quiso plantear, lo explicaban hoy, justamente era que el caso de ella, al igual que lo que ella demostró, ella mostró chats de su secretario de Obras Públicas, José López, con empresarios. Ella quiso asimilar su caso personal al de José López con empresarios. Entonces, ella quiso argumentar, estamos intentando contraargumentar lo que planteó Cristina, que en realidad nada es delito. Es decir, al revés de lo que quedó plantado, que es somos todos corruptos, bueno, ella quiso plantear la idea de que en realidad no era judicializable la acusación que estaba sobre ella del fiscal Luciani. Con lo cual, acá hay un dato importante. Por primera vez, quizá producto de la desesperación, las cuestiones psicológicas que quieran ver en Cristina, por primera vez el cristianismo, y sobre todo la vicepresidenta, no pudo plantear un tema tal cual ella pretendía. Después podemos discutir si es verdad o es mentira. Pero fíjense este dato, ¿no? Por primera vez no pudo plantear una bandera específica en este sentido. Es que estuvo muy malo, fue muy malo el discurso, al serlo planteábamos nosotros. Fue, hay que decirlo, Cristina suele articular muy bien los discursos. Después, por supuesto que uno puede no estar de acuerdo, como la mayoría de las veces. Pero ayer se la veía, fuera de broma, se la veía como desenfocada, no tenía claro qué es lo que quería decir. Tal vez de ahí la confusión que vos planteas. Absolutamente, y un dato casi judicial, que pasó por lo menos de largo, que es que la pericia sobre el teléfono de José López no es de la causa de realidad, sino de otra causa de José López. Cuando ella introduce ese tema, está validando esa prueba, que su defensa quería impugnar porque venía de otra causa, con lo cual hasta complicó la estrategia legal leyendo mensajes de un teléfono que no iba a estar incluido en esa causa. Es más, ella dice en un momento dado, dice, bienvenida sea esta prueba. Y yo tengo entendido que la estrategia judicial de ella va a ser justamente impugnarla, porque efectivamente es de la causa de José López, es de otro expediente. De la enriquecimiento inicio, exactamente. Bueno, así que fíjense, este dato es inquietante. Después, dos cuestiones claves también para empezar a Cristina. Ya le están armando su 17 de octubre, es más, ya se empezó a hablar de la fecha del 17 de octubre, específicamente para hacer esta cosa de, si la tocan a Cristina, que el quilombo se va a armar, que sea una marcha, que sea una movilización. Pero, pero, acá en Sácrito se entiende bien, fíjense que entre los apoyos que cosechó Cristina, quien por primera vez habló de peronismo, algo que ella no había generalmente, hablaba muy poco de peronismo en su discurso de habla de peronismo, no aparecieron los gobernadores, hay muchos que no están de acuerdo con toda esa movida. Buen dato, buen dato, buen dato. Es cierto. Y los intendentes, Tato, Eleonora, Guido, van a ser, no digo arrastrados, pero van a ser llevados hacia las andas por Máximo Kirchner en una cumble que se va a dar del PJ bonaerense para que apoyen expresamente, porque fueron hasta ahora algunos particulares, pero hubo muchos intendentes con urbanos que tampoco dijeron nada, y que, por supuesto, en algunos casos ellos tienen sus propias causas, en otros casos no están demasiado de acuerdo con convocar una marcha. Por eso, por estas horas, se da un debate interno sobre qué hacer, pero sí está planteado el 17 de octubre como fecha para hacer un gran apoyo general a Cristina. El último dato, el último dato es el tema del indulto, que empezó a deslizarlo primero en el espacio de Cristina, después en el albertismo. No hay historia, salvo con Menem, no hay historias de indultos recientes, pero el indulto, hoy me contaban... Con Menem y con Dualde, después indultando a Zeyneldin, y con Dualde. Claro, claro, claro. Tenés razón, Tato. Pero quería plantearles esto como algo actual. Pero eran condenados, ¿no? Era gente condenada. Exacto. En primer lugar, eran con condena firme, y en segundo lugar, vos indultás sobre una causa. Cristina tiene más de 10 causas, y hay tres en camino a juicio oral, con lo cual el presidente podría llegar a indultarla por esta causa. En un hipotético caso, cuando tenga condena firme, hay que ver si Alberto es presidente todavía. Pero digamos que sí, vayamos más adelante, y el presidente la indulta. Bueno, está indultando por el caso de Vialidad. Después hay otros casos que tiene todavía en marcha Cristina, que, ¿cómo haría el presidente? Empezaría a indultarla una vez tras otra, el próximo presidente debería... Igual hay que ver también si ella quiere ser indultada, ¿no? Porque que te indulten también lo que significa es que estás reconociendo tu culpa, de alguna forma. Es que por estas horas, Leonora, fue mucho más un gesto del albertismo hacia el cristinismo, es decir, del... Alcahueterismo. Vos decís que fue de alcahuetes, nomás. Buena traducción. Absolutamente, absolutamente. Y salvo Zaffaroni, tampoco hay una oleada de gente cercana a Cristina. No lo dijo Parrilli, no lo dijeron todavía los hombres más cercanos a Cristina, la idea de indulto. El tema, Cristina, que había instalado en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se dio hoy, atención con Pichetto. ¿Usted lo vio a Pichetto en la Mesa Nacional de hoy? No, tenés razón. Y Pichetto se declaró... Sí, sí, hoy estuvo. En la foto no lo vi yo. En la foto está Pichetto. Está al lado de Rodríguez Larreta. Ah, no me di cuenta yo. A ver. Sí, sí, Pichetto... No, 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 Pichetto estaba. Ah. Pero evitaron... Pero él se había declarado en... No digo a favor de Cristina, vamos a ser justos, en contra de... O sea, se había mostrado dubitativo, casi diría en contra de la hipótesis de la asociación ilícita. Sí, casi que acompañó la hipótesis de la CGT un gobierno democrático no se constituye para... Sí, sí, sí. ...lo delinquir. Por eso iba esto, exactamente, por eso iba esto hoy, antes de la reunión, había habido mensajes cruzados de varios de los integrantes Juntos para el Cambio para no avanzar en criticar masivamente a Pichetto y dejarlo en un compás de espera porque estaban, precisamente, todos de acuerdo en que Pichetto no tendría que haber hablado o que, en todo caso, teniendo esa posición debería haberse guardado no salir a contarla porque automáticamente remite a sus años en el Senado donde, según la hipótesis Pichetto, él no avanzaba en la decisión de Cristina por Menem. Pero, bueno, lo concreto es que la defendió a Cristina en el Senado durante muchos años. Bueno, pero, a ver, a mí, yo no estoy de acuerdo con Pichetto, Pichetto entiende, es de los que entiende que la política no es judiciable, así estamos, pero es su opinión, a mí no me parece mal que la sostenga. Digo, no tienen por qué estar... Esto no tiene que ser una estudiantina donde todos tienen que estar de acuerdo. Si el tipo piensa otra cosa, está bien que lo diga, me parece a mí, ¿eh? Sí, hasta habla de pluralidad. Yo sé yo, bueno, es lo que dice Pichetto. Pichetto siempre... El argumento que utiliza Pichetto es, sin condena firme no podemos destituir a alguien, y el segundo argumento, que él ya lo dice más off the record, fuera de micrófono, es que si él abría esa puerta para Cristina la tenía que hablar para Menem y no lo quería entregar a Menem, ¿no? Claro, claro. Pichetto, ahorita, etcétera, que Menem sí tenía condena firme y sin embargo terminó de ser. El último punto, el último punto de Juntos por el Cambio, ahí lo decía Eleonora, Elisa Carrió no fue, Elisa Carrió no fue nunca a ninguna mesa nacional de Juntos por el Cambio y fue parte del conflicto que viene teniendo cada vez que abre la boca, porque ella manda gente de ella, pero ella no participa y no da la discusión hacia adentro, que es un poco la crítica más grande que se le hizo cuando salió hace dos semanas a criticar a toda una serie de figuras de Juntos por el Cambio. Y en el caso de Stolviser es cierto, fue una sola vez hasta ahora a la mesa nacional, una sola vez hace aproximadamente tres semanas, pero no suele ir asiduamente por más de que el gen efectivamente forma parte de Juntos por el Cambio. Les quiero contar una cosa más. Sí. La última y después les dejo una que les va a divertir mucho. La del estribo. La del estribo, pero esta es otra. En su locución, volviendo a Cristina Kirchner, habló de Nicolás Caputo, que por ahí para el común de la gente no sabe quién es, es el mejor amigo de Macri desde los cinco años, el hombre que pagó la recompensa cuando a Macri lo detuvieron, lo tuvieron secuestrado. Es su mejor amigo y su confidente. En los últimos años del gobierno de Macri, Caputo y el entonces presidente se habían distanciado, sobre todo porque Caputo era de aquellos que creían que Macri tenía que ampliar un sector del peronismo, como reclamaba Emilio Munzo o Rogelio Frigerio, y estaba muy enemistado con Marcos Peña, con lo cual se veían socialmente como amigos, casi no podían hablar de política porque justamente este tema los había enfrentado. Cuando Macri sale del poder, ellos retoman parte de su amistad, pasaron un par de fines de año juntos, pero no volvieron a tener esa relación política, llamémoslo de alguna manera, que habían sabido construir y que entre otras cosas colaboró para que Macri sea presidente en el 2015. Una semana antes, esto sí, me lo trajo un policía retirado que andaba dando vueltas, una semana antes, en realidad cinco días antes. De que Cristina lo mencione, Caputo había ido a ver a su amigo Macri y habían estado charlando durante más de una hora de política después de mucho tiempo, no en una reunión social, sino en una reunión casi de trabajo. Mirá vos. Con lo cual Macri estaba recontra empapado de en qué andaba su amigo, cuáles eran sus perspectivas, qué pensaba. Bueno, capaz que Cristina lo sabía, ¿no? Que habían tenido ese acercamiento. Andás a ver. Es probable, pero lo cierto es que de nuevo Caputo había retomado una cotidianeidad con Macri en términos políticos y también estuvo con Horacio Rodríguez Larreta con quien tiene una excelente relación. Así que quedó en la mira este empresario. Cristina lo mete con esta idea de decir esto no es delito, ¿no? No lo puso, reiteramos lo que habíamos dicho. Antes de ir a la del estrigo, tengo acá, yo sigo muy de cerca las encuestas en Provincia de Buenos Aires porque es el territorio donde, y a eso voy, todavía sigue ganando el kirchnerismo. Tengo la de Taquión, la encuesta de la consultora de Taquión que nosotros seguimos y todavía Kicillof está primero en las encuestas con 27,9% a pesar de todo. Segundo, muy cerca, cada vez más cerca Santilli y lejos de ellos Ritondo, muy lejos. Me parece que ahí también hay definiciones ya, ¿no? A ver, ahí hay un tema que tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio que va a venir sobre todo del PRO, que es que esa definición, por lo menos por la información que llegó en el pager la semana pasada, la definición sobre el candidato gobernador se va a dar en un esquema grande en el cual también está incluido el candidato de la ciudad, el candidato nacional. Entonces, fíjense que hoy están cruzados, ¿no? O sea, hoy el candidato de Macri básicamente es Ritondo con Grindetti podríamos decir, son los dos candidatos, pero hoy es Ritondo, el más conocido por lo menos, y el candidato de la Reta es Santilli. Bueno, habrá que ver si no aparece un cruce o cómo se termina determinando esto. Ahí, ahí me parece que va la cosa. Escuchame, nos quedamos sin tiempo. ¿La del estribo la podés hacer cortita? Muy cortita. Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, tiene una pasión oculta, una pasión muy oculta que es el humor gráfico. Estoy cargando. No es tan oculto. Es verdad. Muy bueno. Soki García y sus reflexiones sobre economía es un personaje que inventó Gabriel Rubinstein y que lo publicaba. Soki García y sus reflexiones sobre economía es un personaje de humor gráfico como si fuese Nick que había inventado Gabriel Rubinstein, lo pueden encontrar en internet, fíjense, él tiene su alias, él también, no sé si fue agente en algún momento, pero Soki García y sus reflexiones sobre economía. No tenía que haber empezado por ahí, pero tenés que, por favor, agente, bueno, lo liberamos porque se nos fue el programa, increíblemente.